La gama Urban Sport de la marca mexicana Bento Motorcycles USA actualizó uno de sus modelos más populares entre los motociclistas urbanos, la Bento Cyclone 200. Se trata de una motocicleta con aspecto deportivo e interesantes detalles de diseño. La principal novedad es la inclusión de serie del ecosistema tecnológico Ventec, que le permite al usuario gestionar llamadas, música y navegación mediante comandos de voz o controles en la maneta izquierda. Esta conectividad entre el teléfono y el casco mantiene al piloto en control sin quitar las manos del manubrio ni la vista del camino. Su iluminación incluye LED en las direccionales, el faro principal con luz diurna y una elegante tira lateral en el carenado para mejorar la visibilidad de costado en el tráfico nocturno. El faro trasero utiliza focos de halógeno. Un detalle muy útil es la inclusión de luces intermitentes con interruptor en la maneta izquierda. Esta pequeña deportiva para la ciudad se mueve con el conocido motor de 200 centímetros cúbicos que encontramos en otros modelos de Bento. Cuenta con una caja de cambios de 5 marchas y su potencia máxima es de 16 caballos, que se combina con un peso de apenas 122 kilos. El consumo de combustible de 35 kilómetros por litro es uno de los puntos fuertes de este impulsor monocilíndrico, ya que el tanque de 15 litros puede alcanzar para recorrer hasta 490 kilómetros. Cuenta con encendido eléctrico y de patada, y puede encenderse a distancia por medio de un control remoto. El escape HPF de alto flujo mejora la entrega de potencia en altas revoluciones y lleva a la moto a una velocidad punta de hasta 114 kilómetros por hora. Además de potencializar el rendimiento del motor, es un elemento que contribuye a la estética deportiva del concurso. El frenado está a cargo de un disco delantero y tambor trasero sin ABS. El sistema es adecuado para desacelerar con suavidad y contundencia, ya que el conjunto es bastante ligero. La motocicleta está diseñada para una conducción fácil y cómoda. Al ser tan ligera, la Cyclone 200 ofrece el manejo dinámico y ágil que demandan los entornos urbanos. La posición de conducción, con anillar alto y ancho, estriberas centradas y asiento bajo, brinda la comodidad necesaria para pasar horas a los mandos, ya sea como una máquina para traslados diarios o como herramienta de trabajo. Las suspensiones de horquilla telescópica convencional y dos amortiguadores traseros sin capacidad de ajuste están adaptadas a nuestras ciudades, donde abundan los baches y los relieves en el pavimento. La Cyclone 200 es una máquina muy ligera, ideal para filtrar en el tráfico y tomar las calles con una excepcional agilidad y estilo deportivo. Es una opción perfecta como primera moto por su comodidad, sencillez de manejo, ligereza y precio accesible para un público muy amplio. Lee la prueba activa completa en el número 235 de Revista Moto. Lee la prueba activa completa en el número 235 de Revista Moto.